Las pequeñas y medianas empresas son el verdadero esqueleto de la economía vasca. Así lo ha subrayado el Correo y Banco Popular en la segunda edición del Foro Pymé, que se ha celebrado este lunes en el Museo Guggenheim. Al debate y posterior coloquio sobre la realidad y los retos de las pymés han asistido cerca de 150 pequeños y medianos empresarios de Euskadi. En un momento de especiales dificultades en la financiación de la actividad empresarial, el delegado territorial de la zona norte del Banco Popular, Fernando Merino, ha destacado la estrecha relación que la entidad ha tenido siempre con las empresas, especialmente con las de pequeño y mediano tamaño. Tenemos una clara vocación por las pymes, son nuestros principales clientes. El apoyo a la pequeña y mediana empresa es uno de nuestros signos de identidad. Por su parte, el director general del Correo, Íñigo Barrenechea, ha subrayado la sensibilidad de este periódico con el mundo de la empresa y el papel que juegan las pymes en la estructura económica vasca. Las pymes son el esqueleto, la estructura solo la que se sustenta la actividad y la generación de riqueza. Posteriormente, una de las ponentes invitadas al foro, la Catedrática de Economía de la UPV, Sara de la Rica, ha analizado el origen de la crisis, su impacto en las empresas y las soluciones y retos para el futuro, que pasan, ha dicho, por aumentar la cuota de exportación al resto del mundo. De este 30% que se exporta, el 70% va a Europa y esto es una mala noticia. Es demasiado lo que va a Europa y demasiado poco lo que va al resto del mundo. José Ramón Fernández Barrena, director general del Grupo Uvesco, ha hecho un guiño al optimismo animando a los presentes a consumir e invertir sin temor al futuro. Ese fruto de lo que estás invirtiendo hoy lo vas a recoger dentro de unos años. Y a su vez, cualquier decisión que no tomes a día de hoy, es decir, esa decisión de no invertir a día de hoy, pues también será dentro de unos años cuando podrás evaluar o valorar si hiciste lo adecuado o a lo mejor es posible que te arrepintas de lo que no hiciste entonces. Un espacio de intercambio que ha arrojado algo de luz a un escenario complejo. Un espacio de intercambio que ha arrojado algo de luz a un escenario